hola yo soy Mari y les doy la bienvenida al jardín de Mari de todo corazón muchísimas gracias por estar conmigo aquí en un nuevo vídeo pues el día de hoy voy a enseñarles un regalito yo sé que a todos nos emociona recibir regalos pues estoy muy agradecida y muy feliz muchísimas gracias a Silvia y a Rosita pues como ustedes saben hace poco hice tours por el jardín de Rosita que si no lo han visto vayan porque se van a divertir y una colección maravillosa igualmente por el jardín de Silvia un paraíso de verdad muchísimas gracias a estas dos maravillosas mujeres que conocí y que me hicieron hay muchos regalos la verdad estoy emocionada y les voy a enseñar todo lo que ellos me regalaron plantitas suculentas macetas de todo de todo un poquito si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas a que estoy de arriba si es que te gustó este vídeo a que compartas a que me sigas en mi cuenta de instagram y no te olvides de activar la campanita notificaciones para que youtube te comunique cada vez que yo subo un nuevo vídeo sean todos ustedes bienvenidos bueno la primera plantita que quiero enseñar es este bellísimo geranio yo tengo un color casi como este pero el mío es más negrito más oscuro este color me encantó la verdad este geranio es un regalo no voy a decir aquí cuál me regaló una cuál me regaló otro sino que les voy a enseñar todo lo que recibí de las dos maravillosas personas a las que voy a grabar estos hermosos jardines este es un geranio está muy bonito lo importante es que no tengo este color y eso me emociona porque ustedes saben que nuevas plantitas hacen que tu jardín crezca díganme ustedes qué tal están muy hermosos estos regalos y quiero compartirlos todos con ustedes y miren aquí tenemos esta hermosa rullón y cresta está bellísima todas estas suculentas tengo que trasplantar a una nueva maceta muy pronto lo haré todavía no porque no tengo macetas así que muy pronto lo haré miren esta es una rullón y cresta está bien bonita la verdad me gustó muchísimo yo tengo una rullón y pero no está así de grande y bellísima miren está bien bella me encantó ahora les voy a enseñar esta hermosísima tradescantia me regalaron muchas tradescantias hay muchas que no voy a enseñar aquí en el vídeo porque ya las sembré directamente en una maceta que está súper grande porque hice unos arreglos en un tachito entonces ya las puse por allá así que no las voy a enseñar miren esta es una tradescantia de esa peludita bien bonita la verdad está bien hermosa aquí tengo esta otra bellísima tradescantia yo no tengo esta específicamente me encantó me encanta este color no sé se ve súper bonito me fascina creo que con esto ya tengo muchas tradescantias así que con este regalo que recibí wow mi colección de tradescantias creció y muchísimo está bien bonita esto va a crecer rápido porque las tradescantias crecen súper rápido eso me encanta estas plantitas que son de crecimiento muy acelerado ahora quiero enseñarles esta hermosa esta me dijeron me dijo rosita que es otra variedad de echeveria imbricata está bien bonita la verdad muy hermosa me encantó mucho la trasplante aquí está en una maceta más chiquita y miren está súper bonita la voy a poner ya la voy a empezar a poner a sol directo para que esos colores preciosos que tenía la imbricata de rosita vuelva aquí está bien bonita la verdad me encantó está ahora les voy a enseñar esta preciosa crásula pelucida yo tengo la que es de hojita más grande esta es de la hojita más chiquita es de la hojita mini me encantó yo no la tengo así que mi colección está creciendo muchísimo mire quiero que observen espero que la cámara esté captando todos estos colores y formas preciosas de esta suculenta ahora les voy a enseñar este preciosísimo aeonium me dijeron que es la variedad diferente a la que yo tengo diferente a la rosa negra que yo tengo esperemos la verdad está muy bonito espero que me crezca mucho todas estas suculentas tengo que trasplantar pero eso es lo de menos compramos macetas para estas bellezas están bien bonitas la verdad me encantó muchísimo qué opinan ustedes está hermoso no sé si estamos en contraluz pero está bien bonita miren también tengo este hermoso calanché ahora mi colección de calanchos está creciendo mucho está cayendo por ahí la tierra está creciendo muchísimo me encantó este calancho de marmorata yo no lo tenía así que estoy muy emocionada y muy feliz de tenerlo está muy bonito la verdad miren vamos a trasplantarlo luego lo vamos a poner una maceta más grande porque él crece bastante así que miren que está hermoso ahora quiero enseñarles esta pequeña reproducción de corona de cristo me dijo que era de un color rojo fuerte creo con blanco si no me equivoco así que yo no tengo porque coronas de cristo solamente tengo de tres variedades y ésta se viene a mi colección está muy bonita o de dos variedades creo que tengo miren está bien bonito está hermosa me encantan las coronas de cristo yo soy muy apasionada de enseñarles este es un esqueje de este cotiledón precioso yo tampoco lo tengo en mi colección tengo uno parecido pero no es el mismo ya lo comprobé no es el mismo así que estoy feliz de tener este hermoso cotiledón en mi colección me encantó muchísimo qué opinan ustedes me encanta y aparte esta suculenta crece bastantísimo ahora les voy a enseñar este ahí no sé yo cuando lo vi este pachipito me pareció hermoso impresionante puede que algunas suculentas se me estén quedando por fuera espero que todas las que me regalaron las enseñe aquí miren está bien bello hermosísimo es una variedad de pachipito me encantó bastante qué opinan ustedes me parece súper bonito estoy esperando a que empiece a brotar porque eso es un esquejito lo puse ahorita ya en una maceta espero que me brote muy rápido raíces para poderlo empezar a regar como se debe y que él crezca preciosísima ahora les voy a enseñar este precioso esta es una euforbia está muy bonita la verdad esta euforbia es de color blanquito yo tengo la que es verde está bien bella y no la tenía en mi colección entonces una más para la colección está bellísima quiero buscar una maceta especial para ti porque estás muy hermoso miren está bien bonito la verdad todas las plantas y suculentas están divinas y miren aquí tengo esta bellísima está gigante está bien bonita y aquí aparte vienen unas suculentas más aquí tenemos una ahí se me fue el nombre aquí se da un daisipilum acá hay otra chéveria pequeñita está precioso está súper grande gigante es tan bonito cuando tú recibes y las personas están viendo que el tamaño ni nada sino que te lo dan con mucho cariño es muy bonito y miren aquí tengo esta hermosa me regaló con todo y macetita miren qué bella es el gractopetalum miriniae si no me equivoco miren que está bien bonito está bien bello la verdad me encantó muchísimo está muy hermoso sus colores rositas que la verdad en la cámara se ve que no no está captando pero es como un color rosita súper bonito parece que fuera a florecer está bien hermoso me encantó me encantó este miren recibí esta preciosura está hermoso me encantó muchísimo ay no es que esto es un regalo wow impresionante porque las personas no están viendo que cuánto cuesta que el tamaño sino que te lo dan con muchísimo amor me dijo rosita que le ponga alrededor de la maceta muchas suculentas para que esto se llene de suculentas bien hermosas y eso fue lo que hice le estuve empezando a poner suculentas por allí algunas ya vinieron como es este sedum ay esto está súper pesado y miren viene este hermoso mini bonsai está súper bonito la verdad es que esto pesa bastante pesa muchísimo así que está esta maceta creo que va a ir de generación en generación porque esto no se va a dañar al menos que se rompa y eso no va a pasar porque la vamos a cuidar muy bien miren está bien bonito ustedes qué opinan me encantó muchísimo me fascinó está muy hermoso muchísimas gracias y creo que había otro pero no sé voy a ver si es que encuentro otro y por último pero no al menos importante quiero enseñarles porque ya me estaba olvidando de este gractosedum ghosti creo que así se llama gractosedum pero es el ghosti está precioso ay no es que yo la verdad es que lo vi está divino está preciosísimo y me encantó tanto que me regalaron de verdad de todo corazón todos estos regalos para mí son una bendición están súper bonitos todos están bien bellos las mejores bendiciones para ustedes chicas en sus jardines que dios me las bendiga muchísimo que todo esto que han hecho conmigo dios les multiplique en bendiciones y soy muy agradecida y muy bendecida de parte de dios de conocer personas tan maravillosas que te sorprenden que bendicen tu vida bendicen tu jardín y todo muchísimas gracias espero que les haya gustado este vídeo quise enseñarles no para presumir para nada para nada sino que también quiero compartir con ustedes la alegría que yo tengo por recibir estas hermosas plantitas muchísimas gracias rosita y silvia son una bendición la verdad es muy feliz de conocer las dos personas súper maravillosas de todo corazón muchísimas gracias si no han visto sus vídeos sus jardines que están de infarto preciosos les invito que vayan a verlo porque no si no se lo han visto se están perdiendo de algo maravilloso espero que ya los hayan visto y si no lo han visto vayan y véanlo porque están muy bonitos si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas que des tu edito arriba que compartas que me sigas en mi cuenta de instagram y activa la campanita de notificaciones para que youtube te informe cada vez que yo subo un nuevo vídeo muchísimas gracias y que dios me los bendiga a todos ustedes